Pasó una nueva semana con muchas novedades en el club y como siempre te las contamos en este nuevo resumen semanal de noticias. El millonario cerró un fin de semana perfecto en el torneo federal de básquet. En la primera fecha doble de la temporada, se impuso el viernes en su visita a Villa Mitre y el domingo en el microestadio derrotó al puntero Huracán de San Justo para escalar hasta el segundo puesto de la tabla en la división metropolitana. Los equipos del semillero siguen sumando resultados positivos en el torneo de AFA. Ante Olimpo, River se impuso en cinco partidos y por segunda semana consecutiva se llevó 15 de los 18 puntos en juego. En la fecha, los equipos marcaron 19 goles y recibieron solo 6. El domingo, River fue la sede de una verdadera fiesta del patinaje. Con la presencia de 10 clubes porteños y bonaerenses, se llevó a cabo en el gimnasio principal un torneo amistoso en el que brillaron más de 270 patinadoras, 45 de ellas representantes del club anfitrión. La segunda fecha del torneo provincial de pelota paleta se desarrolló en el Monumental. El equipo local, formado por Maximiliano Gutiérrez y Federico Stoffel, tuvo una buena actuación, cerró las fases de grupos como líder y se mantiene en los primeros puestos de la tabla general. River hizo oficial su retorno a la elite del volei después de 8 años. El fin de semana, el equipo disputó la Copa a Club y se midió por los puntos con Lomas, Ciudad y Deportivo Morón, con quienes también se enfrentará en la Liga A1 que se iniciará en pocos días.